Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y RM y J-Hope se enamoran de la misma chica Conoce a este crush Posiblemente tienes más de un bias en BTS Y estarás de acuerdo de que una buena fan del Kpop No se limita a apoyar o querer a un idol Incluso tienes amor para 1, 2, 3, 4 y hasta más bandas Pero ¿Quién es tu crush de tu artista favorito del Kpop? Bueno, pues hay algunas personas que nada más les gusta una banda No es como que todas amen a todas Pero bueno, ¿Tú qué opinas? J-Hope y RM se conocieron antes del debut Y se hicieron demasiado cercanos Compartieron departamento, estudio de grabación, clases, amor por la música Y hasta la misma chica que les robó el corazón ¿Será que cuando se casen compartirán a la misma chica? Desde hace años, ambos raperos de Beat Hit demostraron su amor Por una chica que tuvo la combinación perfecta Que atrapó la atención de ambos ¿Quién es y por qué se convirtió en el tipo ideal de Ho-Seo Kim Nam-Joon? Ambos intérpretes de Permission to Dance Colocaron una fotografía de esta talentosa chica Como fondo de pantalla de su celular Incluso J-Hope se inspiró en ella Y puso una de sus imágenes como wallpaper de su computadora El crush que comparte J-Hope y RM de BTS es Tinashe Es una cantante, compositora, bailarina, productora, discográfica, actriz y modelo estadounidense Que desde muy pequeña se abrió camino en la industria del entretenimiento En 2015, a través de Twitter, Nam-Joon recomendó el tema de Body Language De Kid Ink en colaboración con Asher y Tinashe Mientras que el intérprete de Chico Nudo Sub no se quedó atrás y demostró su amor por ella con una mención En una entrevista J-Hope mencionó que Tinashe era la artista con quien soñaba una colaboración Ella reaccionó al cumplido del rapero y aseguró que estaba interesada en lanzar un tema a dueto con él Por cierto, descarga la aplicación Kawaii que es una aplicación parecida a TikTok Donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app Para poner el código simplemente ve a tu perfil donde está la monedita Haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero Aprovecha mientras sigan dando dinero ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? En la descripción te dejo el link para descargar la aplicación Yo ya he ganado más de 3 mil Y BTS revela al integrante de la banda que más escucha música latina La música puede rebasar cualquier idioma, cualquier lugar Y esto lo saben muy bien los integrantes de BTS Quienes con mucho esfuerzo y trabajo ahora son una de las agrupaciones del K-Pop más importantes del mundo El K-Pop y la música latina ya tuvieron sus primeras colaboraciones Pero los fanáticos de BTS no quitan el dedo del renglón a partir de una canción grupal especial Con un artista de este lado del mundo Aunque por el momento no hay planes de una colaboración en español O que los chicos canten en nuestro idioma Los 7 cantantes raperos le dan una esperanza a ARMY Al hablar del idol de la banda que escucha música latina Durante una charla sobre sus gustos musicales RM ha revelado que J-Hope es el integrante de BTS Que disfruta con más frecuencia de canciones latinas No es la primera vez que el rapero muestra su amor por temas de este lado del mundo En 2018, Josio y el resto de los integrantes de BTS Dieron una entrevista para Billboard, el bailarín principal del grupo Cantó un extracto de Despacito Canción original de Luis Fonsi y Daddy Yankee Jimmy se asombró con la voz de Josio Que el intérprete de Chico Nuzuk también mostró un poco de sus habilidades con el español Y dijo gracias con un adorable acento Y los directores de entrenamiento de los idols del K-Pop Explican por qué los talentos de Jimin de BTS son tan impresionantes Juntos la directora en jefe de Stella y el director Junjin He Han estado ayudando a entrenar a idols en Baile Boss en MU Academy durante años A lo largo de los años han entrenado a algunas estrellas De las más importantes de la actualidad Incluidos los miembros de Winner, Stray Kids, Monsta X, Oh My Girl, Momoland, Promise Night y más Naturalmente eso los hace bastante buenos para detectar a las estrellas más talentosas de todos En una nueva entrevista con Doyuram La pareja habló sobre las habilidades de Jimin de BTS Cuando se le preguntó qué grupo idol en estos días le hizo pensar Wow, son buenos Junjin ha nombrado a BTS de inmediato Jun explicó que si bien muchos grupos bien equipados tienen miembros que son buenos En una habilidad individual Los miembros de BTS son realmente hábiles en todos los aspectos El grupo más hábil que me viene en mente es BTS Definitivamente son realmente hábiles En cuanto al miembro específico con los talentos más importantes de BTS Stella eligió nada más y nada menos que Jimin Creo que Jimin en particular tiene una voz muy especial Dice el director en jefe Además de eso explicó que él es particularmente hábil cantando las letras de BTS En una manera que las hace resonar en los oyentes Tiene un gran sentido común en ese sentido Stella continuó diciendo que Jimin sabe cómo hacer que el público se vuelva loco Cuando mira la cámara o controla su respiración durante una actuación Algo con lo que todo ARMY puede estar de acuerdo Si bien los fanáticos saben desde hace mucho tiempo que Jimin es increíblemente talentoso Definitivamente significa mucho escuchar de parte del personal con tanta experiencia en la industria del K-Pop Y cuatro veces que los miembros de BTS revelaron secretos sobre sí mismos Los miembros de BTS son bastante honestos y a lo largo de los años han revelado secretos sobre sí mismos Aquí hay cuatro de estos momentos Uno, RM en su voz En una transmisión en vivo compartió que usa diferentes voces para el trabajo y la vida cotidiana Cuando RM habla frente a una gran audiencia uso un tono más alto y un volumen más alto para una mejor entrega Para ocasiones más formales o cuando estoy frente a una audiencia más grande Como cuando estoy dando una aclaración o algo o incluso en conciertos sueno así Pero este no es mi tono dado Cuando RM no está funcionando usa su tono de voz natural De rango medio a bajo y más suave Sin embargo sí es así como suelo sonar Pero siento que cuando hablo en este tono la entrega no es suficiente clara Esto es menos estresante para mi garganta Pero RM también agregó que cuando habla inglés suena más como su yo natural Sin embargo creo que cuando hablo en inglés sueno más como mi yo natural Puede ser porque el inglés es un segundo idioma para mí Pero puedo usar mi voz normal y aún así me transmite algo así No sé, mi tono de voz es algo en lo que pienso y trabajo constantemente Porque después de todo soy alguien que canta y graba y usa mi voz para transmitir mensajes Reveló RM 2. J-Hope sobre los miedos que conlleva ser un idol Ser un idol de K-pop no es fácil y en el episodio 3 de Break the Silence Un miembro del personal le señaló a J-Hope y a Jimin que algunos paparazzis estaban cerca J-Hope se sorprendió bastante y compartió Cosas así a veces me asustan J-Hope luego habló sobre cómo hay miedo que viene con ser un idol Es un poco vergonzoso para mí decir esto yo mismo Y no sé si deba decirlo Pero ahora que he llegado a este punto y estoy en esta posición Lo veo como una especie de llamado J-Hope compartió Por supuesto ser un idol es Te hace brillar intensamente Pero está acompañado de miedo Si bien J-Hope a veces quiere dejar ir todo El amor que recibe de los ARMY, el fandom de BTS hace que todo valga la pena Pero esta posición es Los ojos de tanta gente están mirando Y su amor y atención son las cosas que hacen que sea difícil dejarlo ir 3. Bi sobre la diferencia entre su yo real y su personaje en el escenario En Brave Silence The Movie Bi habló un poco sobre lo que distingue a Bi de su yo real Kim Taehyun el nombre real de Bi compartió Creo Bi puede mostrar partes de Kim Taehyun y partes de Bi Sin embargo también compartió Pero Kim Taehyun no puede mostrar a Bi Bi cree que Kim Taehyun es alguien que está lleno de curiosidad Kim Taehyun es Kim Taehyun Kim Taehyun es alguien que todavía está lleno de mucha curiosidad Y es curioso sobre muchas cosas Bi agregó que Kim Taehyun está abierto a aprender todas las cosas Hay muchas cosas que quiere hacer Todavía hay muchas cosas por las que siente curiosidad Bi por otro lado es alguien que generalmente tiene un objetivo específico en mente En cuanto a Bi Sabes que cada canción tiene su propio estado de ánimo Quiero convertirme en alguien que sepa fundirse en una canción Sin embargo eso no significa que Bi pueda mostrar su versatilidad Entonces Bi puede ser una sola persona Pero debe poder mostrar varias partes de sí mismo Cuando estoy en el escenario quiero mostrar tanto de Bi como sea posible 4. Suga sobre la carga de su reputación Mientras BTS ha alcanzado la fama en todo el mundo Suga compartió en JTBC en el sub Que se siente agotado por su estado ¿Sabes cuántos adjetivos excesivos ahora van ante el nombre de BTS? Podría ser honesto me siento agobiado Suga también compartió que desea que la gente los viera como personas normales Ojalá la gente nos viera y pensara Esos chicos no son tan diferentes de la gente común Suga Bueno esto fue todo por este video espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Activa la campanita suscríbete Dale like si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este Comparte este video con tus amigos Y comenta cuál es el país que ama más a BTS México, Perú, Colombia Bueno nos vemos Por cierto el sábado 31 de julio habrá un torneo de Fortnite donde podrás ganar un álbum de los chicos de BTS O tal vez skins, pases de batalla o algo si es que te gusta Fortnite Así que participa Pues será en mi Facebook a las 8pm el 31 de julio Te esperamos Puedes decirle a un amigo, un primo, un compañero que te ayude o que participe por ti Así que alguno que sea bueno Y pues obviamente tener instalado el Fortnite Y va a ser una partida privada En la que yo ese día en directo te daré el código Y te diré cómo ingresar Obviamente tienes que tener Fortnite instalado ya sea en tu celular Dispositivo, Play, computadora, etc Van a ser dos partidas en solitario Y los que ganen esas partidas se llevarán los regalos Bueno obviamente un regalo para cada ganador No, 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 no